En este tiempo me da, es la salida. Sí, bueno. ¡Ay, mamita! ¿Dónde anda, condenada? El día en que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar Y a sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrella te quise bajar Y a mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penes Por dicha y placer Desde entonces Desde entonces yo siento quererte Con toda la fuerza Que el alma me da Que el alma me da Que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi fecha he cambiado Mi fecha he cambiado por un paloma Mi fecha he cambiado por un paloma Mi fecha he cambiado por un paloma Mi fecha he cambiado por un paloma